¡Ay, pobrecillo! Lo que está teniendo que sufrir el pobre, hombre. Con esos 180 y pico mil euros al año, el representante de los pobres. Bueno, Teresa Gómez, ¿nos estás escuchando? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, cómo estás? Oye, quiero comentar a medias contigo esto que tengo aquí detrás. Una factura que yo decía antes, digo, la voy a mencionar como factura de monedero, pero es que no puedo, porque él era el que cobraba, pero no era el que hacía la factura. No sé, debe ser que lo mismo que tienen niñeras con cargo al erario público, deben tener asistentes que les hacen las facturas. Ellos no figuran ni las cobran ellos, es una cosa maravillosa. Pero bueno, Teresa, corrígeme si lo que digo no es así. Esto es una factura, la detectasteis vosotros. Creo que de hecho tú misma publicaste esta información con Fernán, con otro redactor de OK Diario. Bueno, ¿y qué es lo que muestra esta factura? Bueno, pues atención a pequeños detalles que se van a fijar. Hay tres cosas que son maravillosas. Yo, en la apología del timo, es que hay pocas cosas similares a esto, ¿vale? Atención, Neurona Consulting cobra a Podemos, pero ¿dónde está Podemos? No aparece. Una cosa maravillosa de factura. ¿Dónde están aquellos que van a cobrar? No están, ¿vale? Primera cuestión, ¿vale? Segunda cuestión. Oye, van a cobrar y aparece aquí, dice, Neurona Consulting. La que va a cobrar es Neurona Consulting. Pero cuando se ha de pagar, resulta que ponen directamente, la cobro yo, pero páguesela a Juan Carlos Monedero. Pero vamos a ver. La factura la emite Neurona, pero me pone el nombre de su tía abuela para que lo cobre. No vaya a ser que sea el otro, el que haga la factura y quede reflejado. Curioso, curioso dato. Y tercera cuestión, que también es muy llamativa. Atención a esta parte de aquí arriba. Aquí es donde se pone en todas las facturas la fecha, ¿vale? Y la serie o el número de la factura. Bueno, pues aquí hay una cosa muy cachonda, y es que pone 30 de diciembre de 2018. Y dice, vaya una fecha para empezar con la facturación. Es curioso. Bueno, ¿por qué de hecho debajo pone factura número uno? La primera factura comenzaba un 30 de diciembre. En mi pueblo después del 30 de diciembre viene el 31 de diciembre, que normalmente es festivo, ¿verdad? Vale, pues es que ese 30 de diciembre encima era domingo. Es decir, comenzaron la facturación, que se le paga a Juan Carlos Monedero, pero a Juan Carlos Monedero no hace la factura, que se le cobra a Podemos, pero Podemos no aparece. Y la empiezan un domingo, que como todo el mundo sabe, con el reprise laboral que tiene la gente de Podemos, seguro que ese día debía ser el día que estaban los tíos ahí con un apretón de trabajo, venga, no podemos descansar, tenemos que demostrar que somos los más laboriosos. Bueno, un domingo, 30 de diciembre, hicieron la primera factura. Teresa, explícamelo. ¿Tú le has encontrado una explicación al timo la estampita que acabamos de describir? Yo no se la he encontrado y la UDES tampoco. Por eso la UDES está investigando ahora a Juan Carlos Monedero, que el juez Juan José Escalunilla acaba de imputar, le llamará a declarar en calidad de imputado. El 15 de marzo vieron un movimiento bastante sospechoso de 26.200 euros. Entonces, el banco le pidió a Monedero que justificara ese ingreso que acababa de recibir de 26.000 euros, ¿no?, algo más. Y Juan Carlos Monedero quiso, quiso probar que eso lo había cobrado, supuestamente, de una manera legal, entregó la factura, y ahí ya fue cuando la UDES dijo, mira, aquí ya sí que no hay trampa. Es verdad que esta factura es totalmente falsa y esas alarmas que habían saltado desde el banco se confirmaron por la policía. Vieron que esa factura estaba creada ad hoc para justificar ese pago. Sobre todo lo que investiga la UDES, que es quien está investigando el caso Neurona, es que de los 365.000 euros que Podemos debía a Neurona, una parte de ese dinero luego vuelve a miembros de Podemos, como hemos contado en OK Diario, no solamente a través de Monedero con este pago de 26.200 euros, sino a otros miembros de Podemos a través de un método que se llama HALCAS, que es un método opaco para desviar dinero. Entonces, lo que están investigando ahora mismo a Juan Carlos Monedero se lo ha imputado por un delito de malversación, pero lo que también se está investigando es si hay un presunto delito de blanqueo de capitales. Y Podemos, como persona jurídica, está imputado por un delito de financiación ilegal dentro de toda esta macrocausa de corrupción que ahora mismo azota a Podemos y a miembros, por supuesto, de la formación morada. Teresa, a ti lo que te pasa es que estás dentro de la cloaca, eres una facha, seguro que tu tío abuelo era Mussolini. Claro, lo digo porque, claro, estás hablando de gente que los pobres es que nunca lo han hecho, porque, oye, Echenique, ¿cuándo ha defraudado el tío a la seguridad social? Nunca, nunca. Los días sin pares, nunca. Los pares ya era otra cuestión. Monedero, oye, nunca se le ha pillado en un escándalo, aparte de no haber declarado 425.000 euros, etc. Es que mira que exageráis, estáis dentro ahí de la confabulación judio-fachosa. ¿Cómo sois, Teresa? Sí, sí, por supuesto, y la policía también, y el juez también. Fíjate, la única, Carlos, la única persona en toda esta causa que defienda Podemos casualmente es la fiscal. La fiscal del caso, a veces en sus escritos parece que es la abogada defensora de Podemos en lugar de la fiscal, que es la que debería ejercer la acusación. incluso siendo muy benévoles con los miembros de Podemos, incluso cuando Podemos ha solicitado que se retire la imputación de Podemos como persona jurídica, la fiscal, que como bien hemos dicho, siempre defiende a Podemos, en este caso ha dicho que es necesario que Podemos como persona jurídica esté imputada, porque hay unos presuntos delitos que, por supuesto, afectan al partido. Teresa, muy rápido, ¿tú crees que al final acaba siendo imputado Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo? Sí, pero no por el caso Neurona. No, 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 está claro, está claro. Creo que Pablo Iglesias podrá ser imputado por el caso Podemos, o sea, perdona, ante el Tribunal Supremo, pero por el caso Dina. Lo digo, Teresa, porque cualquiera de las acusaciones que se están planteando, corrígeme si no es así, traería de la mano, en caso de ser condenado, la inhabilitación política. Sí, por supuesto. Ahora mismo, de los tres delitos que le podrían ser imputables a Pablo Iglesias, que es el delito de revelación de secreto, que este no se le va a imputar porque necesita una denuncia de parte y, como bien sabemos, Dina Olsenhan no va a denunciarle porque está a sueldo del partido, le han montado un panfleto que se llama La Última Hora, está el delito de denuncia falsa que por el momento no va a proceder, pero está el delito de daño informático que este sí implicaría una inhabilitación para Pablo Iglesias y este es el delito que seguramente vaya a prosperar. Ahora mismo, el juez García Castellón acaba de encargar a la policía científica un análisis más detallado de la tarjeta de Dina Olsenhan para luego llamar a Dina Olsenhan, terminar, como bien le pidió el Supremo, esa instrucción y devolvérsela y devolvérsela nuevamente en una exposición razonada al alto tribunal con el delito de daños informáticos. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya dijo que sí se inclinaría a favor de imputar a Pablo Iglesias por este delito y el Supremo también ha dicho que ve indicios del esquivo de este delito. Bueno, pues prepárate porque es la que te caerá ese día. Vamos, serás la difamadora mayor del rey no te sacarán en sus panfletillos, etcétera, etcétera. Bueno, Teresa, un beso muy fuerte. Otro para ti, Carlos.